¡Hola! Volvemos a la lectura de clave de fa con las quintas, pero realmente nosotros vamos a añadir una tercera. Vamos a rellenar nuestra quinta de forma de que aquí tenemos una triada. Seguimos rellenando la quinta de una tercera y nos da una triada. Nos da igual el ritmo, lo repito, por eso no estoy dibujando el punto. Aquí lo mismo, si relleno, tenemos una triada. Aquí lo mismo, si relleno, tenemos una triada. Repito, la triada se obtiene con dos terceras superpuestas. Do mi es una tercera, mi sol es otra tercera. Y nos da una triada. Al arpa se toca con tres, dos y uno a la vez. Bien, entonces, ahora vamos a leer esta primera triada. No sé dónde estoy, aquí. Lo dices en voz alta. La respuesta es, do mi sol, así de rápido. Ahora lo tocas al arpa, los tres dedos bien al mismo tiempo. Tienen que sonar como si tocases solo una cuerda, salvo que tocas tres. Siguiente triada. ¿La dices en voz alta? Lo tocas. Si empiezas por un mi, las notas siguientes son sol y sí. La respuesta es mi sol sí. Siguiente triada. Lo dices en voz alta. La respuesta es re, refala. Correcto. Lo tocas. Siguiente triada. Identifica la primera nota. Es la que te da la respuesta de todo el acorde. La respuesta es sol sí re. Lo tocas al arpa. Última triada. Identifica tu primera nota. Te da la respuesta. La respuesta es do mi sol. Tócalo al arpa. Muy bien. Coge un papel pautado, dibuja una clave de fa y escribes desde el do grave que conoces. Do mi sol. Es una triada. Entonces tienen que ir las notas superpuestas. Una por encima de otra. Siguiente tres. Escribe desde el sol agudo que conoces. Sol sí rey. En esta triada hay una línea añadida. Una línea suplementar. Siguiente tres. Refala. Desde el re más grave que conozcas. Siguiente tres. Mi sol sí. Siguiente tres. Desde el do grave. Do mi sol. Muy bien. Esto lo tocas. Te grabas en vídeo. Y me mandas lo que has escrito y lo que has grabado en vídeo. Primero por WhatsApp. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.